Mi maraca y el vado de compañero me les voy a presentar a damas y caballeros Mi nombre es Luis Carlos Ángel o amigo de los primeros Con mi verso a flor de labio como sabana y estero Hoy yo les quiero cantar a los seres que más quiero A mi madre y a mi esposa mis más hermosos luceros A mis hijos y a mi padre, hombre recio y caballero Y aunque se fue para siempre aquí en mi pecho lo llevo Que Dios lo tenga en la gloria por ser noble y ser bueno al sesgo Pero dejo aquellos sabios consejos Él fue quien me convirtió en un completo coplero Siempre lo voy a tener como un ejemplo certero Soy tigre de cuariquito y a nadie le tengo miedo Soy coleador en las mangas de mi llano sabanero En el alto de las vaquiras donde yo fui becerrero Aprendí desde muy niño a montar patrocerreros A cantar al pie del alfa como todo un parrandero Mi canto es relancino recio como el sol de enero Canto en todas las tonadas un pasaje sabanero Un carnaval, una quirpa, también un puna bichero Un golpe y un pajarillo como lo hace un buen llanero Demostrando el sentir de todo ser en acero En mi cuarico florido tengo fama de coplero Por eso voy a cantarles al llano que tanto quiero Me gusta escuchar el suelo porque viene el aguacero Me gusta el contrapunteo porque soy de los primeros Señores, hoy como soy un complero de los buenos Como la lanza de paz junto con negro primero Marinas y portugueses y los llanos cojedeños Porque vaya a demostrar como roncan cuariqueños Soy nacido en tu cupido un emporio ganadero La belleza de sus hembras del cuarico es el granero